que estoy aquí en Haití, bajo una cadena de oración, tiembla y de qué manera, vamos a escuchar a Osir y de León, después regresamos aquí, regresamos entonces con algunos testimonios de algunas personas y así de manera improvisada, ¿no? Hacemos contacto con todo lo que está haciendo. He dado reportes de prácticamente todo el Cibao, hablando de cuán fuerte lo sintieron en Santiago, La Vega, Moca, San Francisco de Macorís, Bonao, de aquí de Santo Domingo, mucha gente de Puerto Plata, lo que indica que en la medida en que avancen los minutos y se corrija el dato, quizás pudiera ser un poquitito más fuerte, pero por el momento estamos hablando de que después del terremoto del 12 de enero del año 2010, es el más fuerte que se produce en la isla y se produce en la misma falla que produjo el terremoto de Haití, aquel 12 de enero del año 2010, lo que quiere decir que ahí se acumuló mucha energía elástica que provocó una rotura de las cortezas terrestres en esa franja y hay que hacer contacto con las comunidades de la región suroeste, que son las que están más cerca a esa zona epicentral, como Jimaní, Dubrejé, Barahona, para ver cuál ha podido ser el espectro. Bueno, de manera para eliminar, es un sismo fuerte, porque cuando hablamos de 6.7, en cualquier parte del mundo es un sismo. Un sismo fuerte en Mallorca, el que tuvimos en Puerto Plata, el que tuvimos en Puerto Plata el 22 de septiembre del año 2003 fue de magnitud 6.5 y provocó cientos de colapso de estructura, y el que tuvimos en Puerto Rico el 6 de enero del pasado año 2020 fue de magnitud 6.4. Hablamos de un sismo de esta magnitud que no está muy cerca de grandes centros urbanos. Si hubiese sido en el área epicentral de Puerto Príncipe, podríamos hablar entonces de muchas estructuras dañadas, pero este epicentro estuvo en un área rural, distante, poco habitada, y en consecuencia habría que esperar en ese entorno viviendas dañadas, algunas colapsadas, pero es preferible esperar el reporte que comience a llegar desde Puerto Príncipe y de las comunidades occidentales a Puerto Príncipe. Gracias al sol. Esas fueron algunas informaciones esta mañana muy temprano, preliminares, que se dieron, no se tenía mucha información, toda la información va cada momento, varía lamentablemente, aumentan los muertos. Hace dos horas grabé un programa cuando eran aproximadamente 30 personas fallecidas, ahora ya aumentan a 300, se espera, se pronostica que posiblemente miles de personas salgan afectadas de esto, y miles de personas, más de mil personas se pueda estimar que estén bajo los escombros. En esta tragedia que una vez más toca este país caribeño, que tan fuerte ha sido atropellado, especialmente por estos fenómenos naturales. En este caso vimos en el 2010 lo que sucedió el día 12 de enero, ese histórico terremoto que sacudió Haití, y ahora llega este nuevo terremoto de sábado a las 8 y 30 de la mañana. Y vamos a escuchar la opinión, lo que dicen algunos comunitarios, de esas personas que viven ahí en esa frontera entre República Dominicana y Haití, y que sintieron fuertemente los efectos de este terremoto de 7.2 que azotó a Haití. Un palo de luz y cosas, y tuve que pararme, yo iba en el motor y me paré, y vi la gente también que salieron a la calle, por ahí por los repuestos ya ven, y estaban en la calle y salieron de la casa. En esa silla, y sentí que la silla se estaba moviendo, y me volteé así, de lado y lado, a ver si había algún terro abajo, y vi que no había nada, entonces la cabeza se me emborrachó, y me agarré de la silla, y llamé a mi sobrina para que venga a ver, para que venga a agarrar la silla, a ver si era que yo me estaba poniendo loca, o que era. Nada, en medio de la cabeza y el estómago, yo pensaba que el número se estaba cayendo conmigo, cuando yo vi que se estaba cayendo, yo, ay Dios, pero soy yo que me estoy cayendo, y después vi que el tanque estaba como cayendo, y digo, no, es la tierra que tembló. Bueno, yo en ese incluso momento, doy la vuelta, para la cama, para el otro lado, y veo que la cama se sigue moviendo, y le hago así de nuevo, la muevo otra vez, pensando que al dar la vuelta se sigue moviendo. Cuando veo que sigue moviendo, digo, espérate, que no es la cama, me empanto y salgo para afuera, oye, realmente fue fuerte eso, porque yo pensé que era mareado que estaba, pero cuando salgo a la sala de mi casa, siento el comedor moviéndose, las fotos que están guindadas, moviéndose, realmente cuando salgo afuera, veo los palos de luz moviéndose, realmente fue fuerte eso, fue fuerte, fuerte, de verdad. Un palo de luz y cosas, y tú, ese parámetro. Ese fue, básicamente, parte del sentir, ¿no?, de algunas personas que viven en esa área fronteriza, y que lo sintieron. Este sismo afectó específicamente la zona de Lenguán y Miraguá, que fue, básicamente, donde estuvo el epicentro, ¿no?, allá en el oeste, al oeste de Puerto Príncipe, y a varios kilómetros, ¿no? Afortunadamente, aconteció en una área rural, no tuvo el epicentro, la parte más afectada, no fue en la área urbana, imagínense ustedes, ¿no? Las imágenes comenzaron a llegar a tempranas horas de la mañana, mucha confusión, mucha gente que desinformó en las redes sociales, porque presentaban imágenes pertenecientes al 2010 y todo, pero están saliendo a flote, a cada dos horas, a cada tres horas, informaciones directamente desde las mismas autoridades haitianas. El primer ministro, Ariel Henry, ya declaró a Haití en un estado de emergencia. El presidente de la República Dominicana, Luis Sabinadel, instruyó, ¿no?, a las autoridades y, sobre todo, al ministro de Relaciones Exteriores, a que mantenga una comunicación constante, ¿no?, con las autoridades haitianas, para ver en qué República Dominicana le podría ayudar. Todo esto pasa en un momento muy difícil, ¿no? Acabamos, tanto Haití, que fue afectada como República Dominicana, de la tormenta FRE, que hace algunos días afectó todo el territorio, básicamente todo el territorio nacional de la República Dominicana y parte de Haití. Entonces, ahora ya se esperan los efectos para este lunes de otra tormenta tropical que se llama, me parece, que se llama Great Sea. Y ya están alertando la población. Entonces, todo esto hace difícil que entre hoy, mañana, especialmente ya de mañana, se declara, básicamente, República Dominicana en un estado de emergencia por el problema este del paso de la tormenta, y no creo que serían hasta el martes o el miércoles, depende de los efectos que deje en el país, que se podría crear una logística, no un plan de trabajo para llevar las ayudas, como siempre, República Dominicana trata de ser de los primeros en llegar con algunas ayudas al vecino pueblo de Haití. Gracias, estas son las informaciones que tenemos hasta el momento. continuaremos informándolo aquí en el canal de William de Jesús. También síganos en nuestra plataforma de Facebook. Ahí tenemos varios reportes, cada, periódicamente, sobre algunos temas de primer orden en el país. Y obviamente, aquí en nuestro canal de YouTube, comente, es importante también que se suscriba, y nosotros siempre a un solo clic de distancia.